En estos momentos, ¿quién no conoce a la queridísima Erika Buenfil? La actriz de 57 años de edad, empezó su carrera desde que era muy niña. Ella ha sido una figura pública durante años y años, por lo que muchos de nosotros hemos visto toda su lista de amores. La mayoría de ellos han sido compañeros actores, pero hay uno. Uno que Erika Buenfil de plano no puede olvidar conforme pasan los años. Según la opinión de esta famosa tiktoker, Arturo Peniche es mucho mejor en las artes del amor que ni el mismo Eduardo Yáñez. ¿Por qué habrá hecho esta comparación Erika Buenfil? En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Cuando hablamos de besos, de amor, de pasión, de caricias, En varias ocasiones Erika Buenfil ha puesto en primer lugar a Arturo Peniche. En redes sociales se asegura que Arturo Peniche es el amor platónico de Erika Buenfil. Y a pesar de la distancia y el tiempo, ella todavía siente algo por el histrión. El cual de hecho, por casualidad, está en un proceso de separación. Varios internautas aseguran que Erika Buenfil únicamente está esperando al papelito de divorcio, para ahora sí lanzarse con todo con Arturo Peniche. Según lo que se ha mencionado en varias ocasiones, desde hace ya varios meses Arturo Peniche está en un proceso de separación de su esposa Gaby Ortiz. Se dijo que Arturo le había puesto los cuernos con su consuegra, la también actriz Charisid. Y a pesar de que los implicados lo negaron, sigue siendo una teoría latente. Hace unas semanas, públicamente Arturo Peniche dijo que estaba en el proceso de reconquistar a su esposa. Pero como que hace unos días cambió de opinión. Y dijo que la madre de sus hijos, Kiabeth Peniche y Brandon Peniche, no podía ser reconquistada, como que se estaba haciendo la difícil. Así que dijo que este tiempo lo estaba utilizando para reencontrarse a sí mismo. El actor quien asegura ser hombre de una sola mujer, aunque no lo creas en la década de los 80 y 90, fue un galanazo de primera. Erika Buenfil, por su parte, ha tenido un sinfín de romances. A ella la hemos podido ver con varios galanes, con quienes ha compartido elenco. Tan solo en la fábrica de sueños podemos mencionar a Eduardo Santamarina y a Omar Fierro. Pero Erika Buenfil no solamente conquista a los actores, sino también a los cantantes, como Oscar Atie y el mismísimo Luis Miguel. Pero claro que en esta lista de amores podemos mencionar a los dodines, a los oficinistas, y hasta a los hijos de expresidentes. Recordemos que Erika Buenfil tuvo a su único hijo, con el hijo del expresidente Ernesto Zedillo. Así que si hablamos de amores, Erika Buenfil tiene mucho material para comparar. A pesar de esta gigantesca lista, Erika Buenfil siempre pone en primer lugar a Arturo Peniche, asegurando que él está por encima de todos ellos, incluyendo al actor, Eduardo Yáñez, quien así como lo ves ahorita, en su momento él fue un galán de galanes. Se dice por ahí que Arturo Peniche ha participado en aproximadamente 50 melodramas, En tres de ellos, él participó junto con Erika Buenfil, y parece ser que estos le bastaron para nunca olvidarse de sus besos. Esto a pesar de que en su época se decía que Erika Buenfil tenía muchísima química, pero con Eduardo Yáñez. Aún así, la regia ha mencionado que ella no tiene los mejores recuerdos con este actor, por lo que prefiere al querido Arturito Peniche. Cuando se trata del premio al mejor en el amor, Erika Buenfil siempre le dará el premio, al también cantante Arturo Peniche, quien está próximo a convertirse en un soltero muy codiciado, aunque la verdad ya pasaron sus mejores aires. Tal vez al final de cuentas a Erika Buenfil se le cumpla su sueño y puede estar con el amor de su vida. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal!